Hablar de esta persona que preocupó a mucha gente y por mucho tiempo. Él había ingresado a terapia intensiva, tenía una enfermedad de base y estaba con un diagnóstico de COVID-19. Estamos hablando del camionero chileno que vino al país y después se sintió mal. ¿Qué hizo? Él tomó un taxi y fue al hospital a la consultar. Era por todos los lados, se generó la alarma por la gente que tuvo contacto con el taxista, la gente que tuvo contacto con él. Bueno, esta persona no solamente estuvo en terapia intensiva, también le habían puesto un respirador, Dante, y su caso es más todavía resaltante porque es el primero hasta ahora que se recupera después de haber llegado a ese nivel de gravedad. Preocupó mucho porque tenía una enfermedad de base, se decía. Y generalmente es muy difícil que una vez que ya te intubaron con el respirador, después puedas salir y él pudo. O sea, que es una gran victoria. Una gran victoria, impresionante. Vamos a escuchar el video en el momento en que lo despiden cuando sale de la zona de cuidados intensivos. Felicidades Ricardo, primer paciente recuperado de la terapia intensiva. Sale en buenas condiciones. Muchas gracias, gracias a usted. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a usted. Felicidades Ricardo, ¿verdad? Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Vamos, Ricardo. Vamos, Ricardo. Vamos. Un recorrido Ricardo. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades Ricardo. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias, Guilherme. Gracias. Gracias. Quería agradecer a todo el mundo de acá del hospital, de la A a la Z, lo muy bien que me han tratado. Hay puras palabras de agradecimiento. Quiero agradecer a todo el mundo. Como digo, jamás han discriminado contra mí y me han salvado la vida. Muchas gracias. Quería agradecer. Bueno, ahí está. Todo un evento, entonces la despedida del camionero de la zona de terapia. La gente del Inheram también, a la vez, la felicidad que sienten ellos porque es un trabajo impresionante para lograr este resultado. La recuperación de un paciente en estado sumamente crítico y nada menos que con diagnóstico de COVID-19.